Bienvenido aquí a lo del comer inaugurando esta segunda temporada. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va la vida? Mario, no quiero ser tecnólogo, odio la divulgación. Tú puedes con todo, que la vida es muy bonita, ¿qué tal? No, la vida es una mierda, hablando claramente. Yo ahora mismo tengo un win rate del 40%. ¿Tienes miedo? Te falta calle, ¿no? Por decirlo así. Información súper valiosa y súper interesante para alguien que sea un apasionado de este mundo. Por mucho que quiera, mucho que se informe, mucho que sea inquieto. Mario, no quiero ser tecnólogo, odio la divulgación. Me alegra volver porque es que me lo paso súper bien, aparte hablando contigo, que como tú bien decías, tenés un muy buen rollo. Ah, pues nunca me lo he planteado. Pero desgraciado, si yo tenía la entrevista pendiente hace no sé cuánto. Yo en el maletero de mi coche siempre llevo gente cercana, tecnólogos, colegas de profesión, gente que conozco por Instagram, tío, de nutricionistas y tal. Yo creo que lo que tú dices es esencial. Esa proactividad, esa inquietud es fundamental. Yo incluso llegué a entrar en medicina en una universidad privada que no hay. Has plantado esa semilla y, oye, no descarto yo hacerte competencia leal. Se vienen cositas. Todavía se desconoce mucho la figura profesional y la figura académica del tecnólogo de alimentos. Mucho. Yo sobre todo incluso hablando con Julio Basulto, por ejemplo. Todavía hay que explicar lo que es nuestra carrera. Juan, yo por eso me mola mucho hablar contigo y creo que hemos conectado siempre también porque siempre veo ahí en ti como esas inquietudes que yo siempre he tenido. Nunca me lo he planteado. Espero que a la gente os haya gustado. Ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. No puedo quedar así, todo lo que quiera. Que tengo voz a veces un poco de... Hablo como Pedro Sánchez. Yo todavía tengo por aquí algún audio tuyo sin escuchar. Tío, ¿y tú sabes cómo se hace? Puedes escuchar esto en iVox, Spotify, Google, Apple, Podcast. Y ya sabéis, si queréis dejar cualquier comentario, cualquier sugerencia para Álvaro o para mí, sois bienvenidos. Y Álvaro, si queréis decir algo para despedirte, es tu oportunidad. Es ahora o nunca. El congelado hay que reponerlo lo primero y lo más rápido para no perder la cadena de frío.